¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Halleluya! ¡One, dos, tres! ¡Halleluya! 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 ¡Gracias! 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 pero en el primer lugar, el problema es que el primer lugar en Europa es que el primer lugar Apreste le pureso E la hiciera el gosso Lo mi amo Aite que el tapé E la hiciera el gosso Naja trau otro lo mi amo Aipure el tapé E la hiciera el gosso La dualidad Aite que el tapé E la hiciera Con la galo lo tuano Aipure el tapé Y la hiciera el gosso Mere la hiciera el gosso Aipure el tapé Aipure el tapé Y la hiciera el gosso Naja trau otro lo mi amo Sabe el capé El tapé E la hiciera el gosso Porque el tapé Es atrevelo el tapé Pero el tapé Este tapé El tapé El tapé El tapé El tapé El tapé ¿Por qué te duro? ¿Por qué te duro? ¿Por qué te duro? No se acercaba, porque no se acercaba a la gente, no se acercaba a la gente, no se acercaba a la gente. y 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 Vida a ser elegiendo la misión por estas dos personas. ¿Cuál es el momento en que yo estoy compartiendo si es verdad? ¿Cuál es el momento en que yo estoy compartiendo una misión? ¿Quando tú te contigo? No sé si tú te contigo, tienes que saber. ¿No? Si no te gusta la piscina, si no te gusta la piscina, tu no me lo piensas. ¿Qué es eso? No te gusta la piscina. Si no te gusta la piscina, tú no te gusta la piscina. El priester Uroko, el priester Tengi, el priester Uwigi, el priester Bacagro no piwa, porque a foto de Nisan Akabolo no piwa, a foto de Aitang no piwa, que te mette a foto con el priester no piwa. Nantra o tu, no ti, no me man, Tengi, a Tengi, a praxeri, en a Uwigi no ti no piwa. Mika si a mam, fanafekobota, abe buwigi, en abe sabi, dati ade priester. Manawawawawakunekon, en awawawakunekatati, Yeramia, boy, fosi, yubetela inyumamabere, mibesabi yu abad. Misi de son, minanayu, no pisisa, no bibrada. Daki, asani, no bepikini, na ini amamabere lopua. Ma asani, bende, fosi, ametomu na ini ambeere. Ma asani, bende, fosi, ametomu na ini. Ma asani, bende, fosi, ametomu na ini amamabere. Ma asani, bende, fosi, ametomu na ini amamabere, Misi de son, minanayu, ene, ene, es, tu, eh, Ma asani, bende, fosi, ametomu na ini amamabere. Ma asani, bende, fosi, ametomu na ini amamabere. Ma asani, bende, fosi, ametomu na ini amamabere. And we Arethulва first start and knock опять. El 1st start that, no! Garde la locura que nos dejó El 1st start to, dice, y 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 una sola fase nobiwán. Máte mi lees yo moro fara dan asfani eto moro grito. Na mi lees sinanayú na ini verse 5. E Mi permetti you con santa and mi beseti you a party let you profiti diteb nazi. Stawek eshilias olobiwán. Gato diteb Gato eto rokolek fa awari. Yeramia fa naftoporta epowidi let you a prisoner. a santa asabi na aprista ulo kolobiwán. mo moro acoged no na ine el libib pingalo eb Tapi na hiui. y 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 Aleluya, Aleluya. Agradecimientos a�寄 fluxos de sind away with the salud of the sins of Jesus. ¡Gracias por ver el video! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesus La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesus La Iglesia de Jesucristo